Quedísimamente menos un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad vamos con un team build que posiblemente sea la última vez que lo usemos. ¿Y por qué? Porque seguramente no creo que saquen más de este tipo de cartas o no lo suficiente para cambiarlo o hacer un video nuevo. Pero ya van a ver de qué estamos hablando. Si no, lo he hecho allá abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos. Y mi social se lo va a dar acá para que me consigan cualquiera de ellos. Sin perder más tiempo, vamos a ver rápido cuál es el team build. Y el team build del día de hoy es futuras estrellas. Este lo hicimos hace poco. Bueno, hace poco no, hace meses realmente. La única futura estrella que se quedó fue Wander Franco. De resto, todos son nuevos y no porque sean más los anteriores, sino porque realmente salieron muchas más. Salió Rochman, Andrew Vaughn, Nolan Gorman, Torkelson, Austin Martin, Koenig y Julio. Ya le hemos hecho debuts a prácticamente todas estas cartas. Las que primera vez que jugó con ellas son Andrew Vaughn, Austin Martin, Austin Martin. Y Spencer Torkelson. De resto, todos lo hemos usado. Y a Blanca tenemos a Kever y Jason. Kever lo hemos usado. Jason estuvo en ese equipo pasado. Y después tenemos a Jeter Downs, Iván Herrera y Marco Luciano, que nunca lo hemos usado. Pichando en esta oportunidad va a estar Nate Pearson, pero ahí mismo Edward Cabrera por si a las moscas. Y de resto, tenemos un bullpen que es el de siempre. No podemos poner ningún jugador en el bullpen que sea futura estrella. Mi gente, ese es el equipo. Espero que se lo disfruten. Vamos a tratar de traer más de este tipo de capítulos. Nosotros hicimos uno de Milson, hicimos uno de Awards. Seguramente vamos a hacer más de eso. Porque más cartas salieron, pero este es el de hoy día de hoy. Es futuras estrellas. Playball. Bueno, vamos a ver, ¿contra quién nos enfrentamos en este nuevo team build? Contra Corbin Burns para el L4. Tiene un equipo con jugadores bastante interesante. Vamos a ver, ¿qué tal? Y está yo creado. Ha terminado bastante interesante. Bueno, vamos a ver, ¿qué tal nos va? Vamos a ver, ¿qué hacemos con el gran Wandercillo? Y bueno, Wandercillo, empezando la fiesta, ¿cómo es el OSA AC? Un lanzamiento, un home run. Tengo que decir que yo imagino que la elevación de este estado debe ser máxima. Así que esto va a ser un partido largo, si es verdad. Sí, sí, sí. Sinceramente ya revisé elevación máxima. Así que esto va a ser un partido interesante. ¿Julio? ¡Quieto! ¡Eso es, Julio! ¡Vámonos! Pésimo swing, pero bien. ¡Vámonos, Jared! Vamos a ver, Jared con Jared. Estoy bateando 111. Realmente su carta no me sorprendió tanto. Y seguramente hace strike, porque cuando no. Pero me gustaría que hiciéramos más con Jared. De verdad, es una carta que estoy esperando mucho de él. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Grande, Jared! Vimos que creamos de él, bien. Ahora viene Spencer, ¿no? ¡Vámonos, Spencer! Vamos a decir, eres tan bueno como la gente decía. Spencer con un He. Y el amandalo. Baseado seguramente es Hong. No baseado en Hong. Pase quieto todo el mundo. Doble Spencer. Yo no sé por qué el pan no lanzó. Era seguramente en Hong. Andrew Bond. ¡Vámonos, Andrew! También tú. Medio debutante, ¿no? ¡He! No es He. Pero no, 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 no. Mira qué desastre. Yo no quería. Bueno, fue quieto. Yo no quería regresar a Eleni. Yo quería regresar a Torkelson. Bueno, está bien. Pues 3-0 ganando. Me gusta. Rochman. Lo que siempre se hace Rochman. Nada. Bueno, metimos tres carreras. Estuvo sólido. Sólido, de verdad. Buenos swines. Buen swing, de verdad. De Torkelson. Está bien, está bien. 4-0 no. Bueno, medio 4-0, pero 3-0 ganando. Y tenemos nosotros a Nate Pearson. Que de verdad es un pitcher que lanza 102.000. Así que todo va a ser que tan bien vea la recta de este oponente. Si la vemos bien, game over. Pero parece que le va a costar. Ojalá le cueste. Segundo lanzamiento a Andrew Bond. Ok. Le dan un check swing. Un check swing a mí. Válido, válido. No me quejo. 1-2. Buen punch. Vámonos. Este también es debutante, Austin Martín. Y Austin Martín también con un He. Los debutantes están haciendo daño, señores. No son los mejores He. Pero dicen por ahí que He es Hit. Tiene que ser quieto. Tiene que ser quieto. Eso es. Buen robo. Ahora sí voy a tratar de... De toque bola. Este es WC Freezo. Pero si van dos. ¿Qué? Ah, buen cuter. Esa es la que tengo que destruir. Ese cuter no tiene nada de movimiento de Corbin Burns ahorita. 1-2. Wander Franco. Haciendo lo que Wander Franco sabe hacer. Otro honrón de 2-2 con par de honrones. Eso es. Eso es, señor. Vamos a meter otro He, pues. No son bonitos los de Kelleneck. Pero pana, He es He. Y de verdad con él, agarro lo que sea. Agarro lo que sea. Fuente en cero. Vamos a ver si persigue esta recta. Y claramente es honrón. Ok, no me puedo quejar. Realmente hemos tenido swings feos. Pero que ese es el primer honrón. Ahí demuestra la elevación del estadio. O sea. Una cosa de loco. Jugarnos esto es así. No puede ser. Ok, gracias. Ya le habían dado tres checkswings en este partido. No le iban a dar un cuarto, ¿no? Y bueno, checkswings que no me lo cantan. Voy y repito. Nada nuevo. Es swing, viejo. Que swing de andrugón. Lástima que hace nada muy sencillo. Pero pedazo de swing, de verdad. O no, Rochman. Por favor, haz algo. Es que es malísimo, hermano. Es malísimo. Lo único que se hace Rochman es meter rolling y fly. O sea. A mí no me van a decir nadie aquí. Nadie. No quiero ningún comentario que me digan. Yo soy buenísimo con Rochman, bro. No te creo. Rochman no sirve para nada. Nate Pearson me está... No sé. Nate Pearson no me está gustando mucho ahora. Está colgando mucho. Le están batiendo mucho. No me convence. Es algo que no me gusta de él. Y es que también el pana le da muy bien a la recta. Ya me la botó. Me da miedo lanzarla. Es el pitcher. Eso no cuenta. O sea, este turn no cuenta en verdad. Pero no me está gustando mucho lo que estoy viendo de Nate Pearson. Buen ponche, pero... Y es buena en verdad. La cuenta 1-2 para Dolis García. Es la era afuera. Pero es la era abajo. Bien. No le encanta el check swing como a mí. Me encanta. Voy a dar que bate. Voy a tratar de pichear por lo menos hasta el quinto. Vamos a tratar de pichear hasta el quinto con él. Nate Pearson. No. Wow. Creo que le metemos el pichear y era home run. No es el primer home run que llevo con el pitcher. El primero que fue con Valenzuela y el único. Creo que nada más llevo uno. Pana pellizca. El pana pellizca y hace. Pellizca y hace. Wow. Tiene cuatro y... Tres pellizcos y el home run de Big Papi. Dios mío. Pero es que yo quiero el pellizco. Pero ¿y el doble play dónde está? Creo que Nate Pearson... Hay que poner calentada. A Nate Pearson le están pellizcando mucho. Ese swing. Dios mío. El pellizco humano, señor. El pellizco humano. Los tres peores swings que he visto en mi vida. Esto no va a terminar ni en doble play. Dios mío. Si no es ni a... Dios mío. Falta. Fue al colmo. Cuatro pellizcos seguidos para el leaning. Dios mío. Esto es de chistes. Este pana tiene dos carreras así. Dios mío. Vamos a ver si persigue la curva y no queda en el medio. Otra vez. Pearson, por favor, en el piso. Eso es. Vale. Metió dos carreras. Cuatro pésimos y... Pero está bien. Está bien. Uno, dos. Es la era adentro. Swing. Me encanta. Es que eso es lo que siento yo todos los partidos. Eso es lo que siento yo todos los partidos. Me encanta de verdad. Me encanta. A ver, vamos a decir Rochman que me calla la boca. Pero difícil. Ok. Solo porque estaba esperando ese scooter. Porque quedé picado de la vez pasada que me poncho. Solo por eso. Buen hit. Poner a este Jitter Downs. Futura estrella de Boston. A ver, qué tal este Jitter. ¡Híde por la línea! Eso es, papá. Hombre en primera. Hombre en segunda. Dos A. Viene Wandercito. Pero buen hit de la banca de Jitter Downs. Oh. Wander. No puede ser que ese Swing termine siendo Fly. No puede ser. No puede ser. Cuando no me dejan ser bueno, no me dejan ser bueno. Es así sencillo. 0-2. La cuenta para Big Papi. La era abajo. Perfecto. Dios mío. Pero es que con Big Papi este pan es una pesadilla. Ale, un segundo. Un segundo. Lanza. Ah, cobarde. Mándalo para segundo para hacerlo interesante. No puede ser. Dios mío. Este pan es increíble. Perdí la cuenta de cuántos Swinges malos tiene ya. Que todos se lo han dado y ya perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Otro Slider un poco más arriba. En 2-2. Ahora sí fue Swing. Y me encanta que no le dan los Checks Swing. Es que me encanta. Me siento demasiado feliz viendo lo mismo que siento yo. Yo quiero ver el resultado de un momento del feedback de ese Swing. Porque es que yo siento que eso casi es en las rodillas de Tritorno. ¿Es verdad? No está en la zona. No digo nada. Valio. Tremendo. Perfecto. Bueno, Julio. 1-0. Trata de meter carrera, viejo. Julio. No puede ser que no sea NG. Ah, bueno. Va a ser triple. Y ese Chipper Jones triple. Ok. Está bien. Me robaron la de Wander Franco. Pero no me robaron la de Julio. Por lo menos. Pues ese fue perfecto Swing. Vámonos. Ahora viene Jared. Kelenic. Vámonos a primera. 2-1. Me quedo entonces. Nolan Gorman. Vamos a hacer el daño mínimo. El daño mínimo. Eso tenía que ser un run. Daño mínimo. Por lo menos recuperamos la que perdimos en el inning pasado. Pero. No podía ser un tremendo sonrón de verdadero. Nolan Gorman. Con este Tyler Rodgers. Sabe. No lo probé cuando hicimos el partido de los de post temporada. Oye. Qué tal. Submarinista. Oye. Qué tal. Que la cuenta en 0-2. Me lanzé este slider por aquí. A ver. Swing. Me encanta. O sea. Es que yo puedo perder este partido. No me interesa. Pero que el pana no le den los checks. Swing es lo mejor que he visto en mi vida. En los últimos dos meses. Pues es que nunca había pasado algo así. Nunca. Nunca. Siempre soy yo. Bueno. Kevercito. Kever. Kever Ruiz. Arepa Power. Vino Arepa Power. Vino Arepa Power. Eso es. Bambinazo de Kever de la banca. Demostrando que Rochman no sirve. Y Kever. Cien mil veces mejor que Rochman. En el juego. En el juego. En el juego. Cálmense. Perdón. 3-1. Buen home run. Buen home run. Buen home run. Porque ahorita pegar ese es difícil con la nueva zona extendida. ¿Para de verdad lo va a repetir su home run? No vale. Qué tóxico hermano. No es para tanto. El juego te dio una. Primer buen swing que tienes en toda la partida. Qué calmada ese bro. Que tienes como 15 pies emocionados. Twin. Nos vamos con un sinker adentro. Muy adentro. Me encanta. Buen ponche de Haroldi. Vámonos Julio. Vamos a meter un hitsito viejo. Vámonos. 1-0. Eso es. Y de Julio. Eso es. Eso es. Como los que metió él. Igualito. No se puede quejar porque ya como 60 así. En la cuenta 1-2 para Kelenic. Vamos a ver que lanza aquí el pana Gagne. ¡Uh-huh! Eso es. Jared Kelenic. Honronazo, papá. Eso es. Me encanta. 0-1. Nolan Gorman, papá. Si tú crees que ibas a hacerlo 60 veces, ¿oíste? Tú creíste que te iba a salir 20 veces. Ese sinker y no le íbamos a meter el PCI. Está bien. A raíz. Andrew Bond. Cuidado. ¿Andrew? Back to back, papá. Back to back de la futura estrella. Nolan Gorman. Andrew Bond. Eso es, hermano. Hago seguro. Hago seguro. Nah. 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 Claro que no. Good, good. No importa. Rotman ha dado seguro. Era igualito. Era insólito si hubiese metido un G más. Ni siquiera. Un honron era mucho pedirle. Un G era más. 3-3, papá. Pedazo de lanzamiento de Mou. ¿Los dos? Fuera de aquí. Da igual. Partidazo con las futuras estrellas que vinieron a hacer daño, señor. Vinieron a hacer daño. 11-5. Teníamos tiempo queriendo un partido así. ¿Vuelve al partido Wander Franco? Sí. Yo creo que sí, en verdad. Yo creo que sí. Ney Pierce un poncho a 7. Le metieron 6 y 3 carreras. Mi gente, espero que se hayan disfrutado este capítulo. Yo, de verdad, siempre lo disfruté muchísimo. Tenía tiempo esperando un partido como este. Y, de verdad, nos defraudaron en lo absoluto a las futuras estrellas. Porque, como les dije, ya seguramente vamos a venir con más recapitulaciones de las otras series que hicimos. Como la de los Awards, los Malsons y todo eso. Pero, espero que se me cuiden. Y nos vemos entonces mañana con otro video. Bye, Lope.